Hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida una vez más a este mini canal, su canal, yo soy Chío Hermosita y es primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas si aún no lo haces, le des grita a la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar de mis próximas recetas. En esta ocasión les traigo un agua deliciosa, económica, refrescante. Antes de comenzar les quiero mencionar que la bugambilia es una planta que recibe un amplio uso medicinal, con propiedades antibióticos, es excelente para tratar enfermedades respiratorias, ayuda a reducir la fiebre, tos, flema, entre otros. Probablemente tienes esta flor en casa y no lo sabías, y si no, ve con la vecina, seguramente ella la tiene y pídele unos cuantos pétalos. Si quieres saber más de sus usos medicinales, quédate hasta el final de este video. ¡Comenzamos! Los ingredientes son 30 flores El jugo de 6 limones Azúcar al gusto O miel de agave 3 litros de agua Lo primero que hago es separar los pétalos En una ollita pongo a hervir 3 tazas de los 3 litros que te pedí Mientras tanto llevaré a lavar mis pétalos Enseguida exprimo el jugo de los 6 limones Ya lavados mis pétalos, los agrego al agua hirviendo Tapo y dejo hervir por 5 a 10 minutos Hasta que suelte su color y sus propiedades Mira que bello color ha quedado Ya está listo, retiro del fuego y dejo enfriar Si tú estás enfermo de la garganta Puedes tomarlo como un té calientito Agregando tu endulzante favorito Ya está frío, voy a colar y añadir el jugo de limón Yo endulzaré con jarabe de agave Los dulces a tu gusto Mezclamos Y agregamos el resto del agua Aquí lo voy a probar para darle el visto bueno Para ser honesta Predomina más el sabor del limón Y no podía faltar nuestra chula de jarra Ya que es famosa, ¿a poco no? Aquí el hielo está al gusto A mí me encanta con bastante Yo se lo agrego directo a mi jarra Yo les recomiendo que lo agregues el hielo Ya que lo vayas a beber La bogamilla tiene gama de colores Estos son mis colores favoritos Morado y fuchsia La flor es comestible Y puedes usar en ensaladas y postres Recuerda lavarlas muy bien Algo muy importante que no te recomiendo Beberla más de 3 veces al día O si estás embarazada O lactando Si ustedes han llegado hasta aquí Tengo dos preguntas para ti Déjame saber en los comentarios Si ya conseguiste tu jarra Y si conoces alguna otra propiedad medicinal De la bogamilla Si les ha gustado No olvides de regalarme un me gusta por favor Y yo te agradezco si compartes en tus redes sociales Ya que ayudas a que este canal Tu canal siga creciendo Yo te doy las gracias por haberme acompañado Me despido pero no sin antes mandarles Un besote que Dios me los bendiga Y nos vemos muy pronto en un siguiente video Hasta pronto Bye bye Chío hermosita La leyna de las gelatinas Chío hermosita Chío hermosita